La pérdida del niño A Jesús, José busca, con dolor grande, pero con mayor gozo, supo y con clave. José glorioso, amada quien contesta tu pena y gozo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Rueda por nosotros, glorioso Patriarca, San José. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos, Dios todo poder, que confiaste en los primeros misterios de la salvación de los hombres, a la fiel custodia de San José. Haz que, por su intercesión, la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvador. Amén. 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 intenciones del Santo Padre el Papa